Pellerano hacia adelante para vir, a ver a que va abriendo la cancha sobre la izquierda frente a la cabina 24 de Radio Rivadavia, la tiene el señor Martín Benítez abre la pelota ahora para Fernández, Fernández, está el gol Fernández, Fernández, pichado, caía, Delfino muy cerca, pedían falta, nada nada, Delfino muy cerca, le damos la derecha al árbitro, cayó Fernández, la tiene Pelegrino otra vez interactuaron Benítez y Fernández Sí, cuando se juntan, hacen esos circuitos futbolísticos que son profundos pero Independiente debe definir las situaciones que se le está presentando a lo largo del trámite del partido Y mañana, Esteban, a la misma hora de Argentino Lanú, juegan Temperley y Ñuels Así es, Temperley y Ñuels a las 15 con Fernando Espinoza como árbitro Y cómo va el Celeste, cómo va... Ah, pará, pará porque hay tarjeta amarilla, tarjeta roja, eh Roja, roja para un jugador de Arsenal en mitad de cancha cuando prosperaba alguna contra el Independiente fue desde atrás el jugador de Arsenal, Gonzalo, ¿viste? Ahí está, sí, sí, expulsado directamente Ramiro Carrera Justamente cuando decíamos que Arsenal no tenía expulsados en este campeonato Este es el primero, Carrera, directamente Patadón de atrás, eh El 23 expulsado, Ramiro Ángel Carrera El hombre de la plata se va antes, a las duchas, claro, tarjeta roja Estuvo bien del fino, ¿no? No la vi, muchachos, me había quedado en otra jugada Sí, para mí está bien expulsado cuando se va... A primera vista no parece, Laureano, pero este... Será nuestro dedo de cerca por algo es Para mí sí, Laureano, eh Es un patadón de atrás muy duro Sí, sí, para mí también, eh, porque aparte corta el avance de Independiente Bueno, se queda con 10 Arsenal, señores Y estiro de libre para Independiente La hace rápidamente, ya Víctor cuesta la pelota otra vez para Pellerano Pellerano que toca sobre el costado Derecho, ahora para que la atenga Barrios Y Barrios que va levantando la pelota para Vira Y ver que la mete de taco y va Independiente Para el primero, para Sanal, le tiró gol ¡Gol! 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 Independiente Lo hizo Fernández Apareció otra vez pisando el área Fernández Que ya había tenido varias oportunidades en el primer tiempo Y justamente cuando Arsenal se queda con 10 a la salida de esa jugada Fernández Después de un pase bárbaro de ver a Fernández Pone arriba Independiente Leandro Fernández Dice que el rojo Le gana Arsenal 1 a 0 en 10 minutos y medio El mejor partido de Fernández de que lo he visto en todo el torneo Hizo todo bien Buscó el espacio Pelota a los espacios en profundidad Pelotazo cruzado Fuerte arriba Inatajable para Pelegrino 1 a 0 en rojo Y gana bien Tercero de Fernández en el campeonato La pelota la tiene Benítez Benítez que se frena Toca para el Drupi Gómez Pégale al arco Anímese Le quedó Claro Muy difícil Pero ahí Tiro libre Tiro libre Ahí en la media luna En la empanadita Del área grande Es tiro libre para el rojo Luis Y ya le agarró el Drupi Gómez Yo digo que acomoda Le pega Y fíjate No se la saca a nadie Un disparo de 22, 23 metros Peligrosísimo para el arco de Arsenal Tiro libre El Drupi acomodó Y Luis me dice Me lo dice acá en la cabina Me lo dice en el viaje En la semana En la hora del deportivo El que acomoda patea Y acomoda a Drupi Pisotea alrededor de la pelota Para pegarle mejor 7, 8, 9, 10 hombres en la barrera Si pasa es gol Tiro a Drupi Gol 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 El rojo Gol De Independiente El Drupi Gómez Segunda pelota que toca Porque hacía nada Que había ingresado Lo mandaron a la cancha Armó la jugada Le cometieron foul Y se la hizo Se la hizo propia la pelota La pelota pasó a la barrera Y se saca la mufa En el festejo Gol del Drupi Gómez Gol de Independiente 41, 50 El rojo 2, Arsenal 0 Y entró con esa gana El Drupi Apenas pisó campo Fue al área Lo derribaron Y dijo Esta es mía No me la quita nadie Y como ejecutó Como los grandes Por arriba de la barrera Checo Pelegrino No pudo hacer nada El 2 a 0 Y rotundo Para Independiente Primero en el campeonato Para el Drupi Gómez En la zona 1 Godoy Cruz Por ahora Finalista 33 San Lorenzo 33 Arsenal 24 Independiente 24 25 30 31 32 32 32 32 34